bienvenidos gente al canal hoy no va a haber vida de dragon ball ni va a haber nada de hecho me he pensado en grabar este vídeo me está costando porque lo he repetido varias veces joder y no me ha salido pero bueno hoy junto al fallecimiento de mi primera mascota damos una noticia que no me gusta dar en el canal vale es triste tener que darla pero se te entrecorta la voz pero bueno os voy a poner un poco en situación y hoy no habrá vídeo si nos encontramos mejor habrá directo como siempre en el canal secundario vale pero por motivo de luto y de y de os lo voy a poner aquí vale por motivo de luto y motivo de de honor y honrar a esta persona no va a haber vídeo hoy en el canal más que este y este no lo voy ni a editar apenas vale no sé de hecho si haré la miniatura o no hoy nos hemos enterado de que la persona que cambió muchas de nuestras vidas la persona que si no es por él no estaría ahora mismo aquí sentado haciendo este vídeo la persona que ha hecho que mucha gente por ejemplo que no tuviese amigos o momentos difíciles se pudiese se pudiese se pudiese se pudiese resguardar bajo el nombre de dragon ball hoy ha fallecido akira toriyama vale bueno hoy no hoy nos hemos enterado de que ha fallecido estoy un poco nervioso ha fallecido akira toriyama entonces akira toriyama es el creador y el padre de dragon ball vale falleció el día 1 de marzo a consecuencia de un problema cerebral un derrame cerebral o lo que fuese y nos ha dejado nos ha dejado el día 1 de marzo y bueno hoy bir de estudio y capsule corporation tokyo ahora entiendo por qué se hizo capsule corporation tokyo para hacer más proyectos de dragon ball y demás tal vez estuviese enfermo akira y no lo sabíamos nos ha dejado la persona que cambió todas nuestras vidas no conozco un anime no conozco un manga con la energía y el poder y esas ganas de llegar al usuario como dragon ball sí que conozco naruto one piece shin chan un montón de cosas pero jamás he visto algo como la obra de akira toriyama ha sido la inspiración de muchos todo nace por él no hubiese podido conoceros ni hubiese tenido el dragon ball shin overs 2 si no hubiese sido por él apartado de los focos nunca le han gustado los focos ha sido quien ha dado vida a goku y goku es una persona que transmite unos valores muy buenos y muy positivos hoy es un día triste porque nos hemos enterado del fallecimiento de akira toriyama a los 68 años causado no nos lo esperábamos pero allá donde estés seguro que estás recorriendo el camino de la serpiente para llegar al cielo para entrenar con kaito y tus fans buscaremos allá donde estemos allá donde estés las bolas de dragón para que en cada proyecto de dragon ball en cada en cada rincón de tu obra esté estampado tu nombre aquí en el canal en la descripción vamos a añadir a partir de este vídeo en memoria de akira toriyama y se va a quedar para siempre para todos los vídeos es un día donde todos los saiyans y la gente fan de dragon ball tenemos que estar unidos no me gusta la noticia que estoy dando pero bueno la vida es así y no se espera y por eso hay que disfrutar todos los momentos dejar de al lado las tonterías y este es el comunicado que ha puesto capsule corporation tokyo y bir de estudio hoy no va a haber vídeo no tengo ganas de hacer vídeo aquí en el canal tengo ganas de que pase el día y mañana ya veremos porque me he enterado hoy de la noticia muchas gracias akira por todo lo que nos has dado este vídeo es para ti no es momento de hablar ahora de quién coge el relevo de quién va a continuar de hecho ni siquiera me importa si dragon ball sparking o si la serie se va a retrasar o se pausa de momento porque ha fallecido el padre del creador de todo eso las personas son más importantes que las series o los juegos por supuesto descansa en paz akira toriyama gracias por todos los momentos que nos has dado en dragon ball mañana nos veremos probablemente esté pues en el canal secundario sin ningún tipo de problema haciendo directo si me encuentro bien esta noche jugando algo de war hoy estaremos de luto en el canal pero este vídeo era necesario querido akira descansa en paz tu obra siempre perdurará y nos vemos en el siguiente vídeo